Entonces puede ser argumento feroz A la hora de rapear puedo ser mucho más que atroz Porque verdad rima con destreza Entonces se va como una hamburguesa, se la va a ganar Pero ahí se rinde dos El padre salvado en gordito Puede ser rapey, acá siempre tela con pico Entonces rap, acá siempre internet Acope con micro, pupi, hazlo en un lugar que tenga bufete Seguí en un brin de improvisación Boludo, bufé con este, tenía hasta recaudación Entonces puede ser siempre eficaz Tenía hasta recaudación para tener para el IG eventos más Entonces, pues es siempre el enfoque También lo podemos traer También al Detox, en unos meses El rap acá nunca crece Entonces puede ser el cover Ok, ok, ok Ok, ok, ok Decirle un vino yo me cebo Ese chupa los huevos, lo hacemos bien copado El cover mata a pleno Vos quedate con el Detox y eso no se exhibe Que andas con el internacional, zorrancho con los pibes Es así, y queda claro, se consabra El Kobe hace que las puertas ya se expandan Para que vea que al toque se hace ese Chupá la puto, a vete, no Pará, se me fue, no importa, y ya se expande Para que pase la nariz hacia una puerta doble de grande Porque así por eso iba a sinceridad Pero así que haga así, agarra un rayo y hay electricidad Pará papá, al toque, sabés que es un flu Si el corto de saltote se fue porque vos te robaste la luz con el rayo Lo mataste, queda claro, desnador Pero claro papi, esto es bizarriada, bien hardcore Porque la verdad pensamos, ¿no? Lo priorizamos, ¿no? Eh muchachos, después vos sacamos a ver su voz para pasar la tarde De una Pasar la tarde, pasar la tarde Pasar la tarde, son las 10 de la noche Somos 12 Va a llover, galdi Eh, tirá un beat La mañana, chupá Dale boludo, pasate No voy a la comer, si no me quedo acá Eh, mañana tengo que ir a la escuela Vaya, yo me la he beso acá y es su shield Se va, mira Carlos D 67 Fart toque, situation akis Miseric Y Va Se bonne Es pues va improviso y vas a ver que lo haces bien Cuando no va improviso, ya revienta ya tus 100 ¿Por qué? Va bien compasar en toques, yo es mythardo Habla de los gordos vs, no� Porjo, binardo, es binardo Ese tenon Y va seis Pa, binardo, técnico, ganó en 86 Pero no, pará, si lo hacemos así en memoria Bizarriada, pa, vos ya quedate en la historia Yo la pizarriada empecé y es verdad Pero queda claro, lo hago así con crueldad La pizarriada la dejo de lado y por eso es silen Pero porque ya dejé, ya superé tu nivel Queda claro, pa, si vos sabés cómo va, va Y hacemos bien zapados, el come se empieza a trabar Pero igual, sabés que lo hacemos intensiv Vos sabés de trabar, vos no sabés fluir y va así Papá, con el come va copado Por una copa de helado Entonces vamos así, siempre están instrumentales Vos lo único que haces bien es partir el budín de carne en 100% iguales No sé qué placer, no importa, vos pensás acá, cuenta en los 40 Tengo rap, puede ser, acá siempre lo incrementa Porque acá tu rima nunca va a ser sincera Vos la única puerta que abrí, gordos son las de cadera Hacemos siempre mucho más que tranca Y vos vas a quebrar con un cincel blanca Porque tengo rap, siempre es el honor Toca a las 8, requiero el gordito para el comedor Entonces tengo rap, siempre es nivel Este es la pelea de Chino Maidana Para ver el Guaymashen Entonces es muy fácil, el gordito Siempre, todos los días, haciendo zapping Porque tu rap es mucho más que Crestino En el show, en el show, en el show, en el show En el show, en el show, en el show En el show, en el show, en el show Jurado en 3, 2, 1 Réplica Ván기는 al rock ¿ Quiero un explan quero? Vé, guaymashen Vé, guaymashen Vé, guaymashen Vé, guaymashen Vamos a hacerlo con más destreza, va un 15 y se come hasta el centro de mesa, entonces va a parecer muy amoroso, hasta el otro abuelo en mesa, entonces puede ser siempre antes de noche, el gordito se come como 5 otras noches, siempre en la estriga, no, gordito, te gustan todos los anguiches de miga, entonces puede ser siempre sincero, vos sos el único cliente del palco acero, para que siempre lo aplaude, puede ser gordito como hace un pan, no se, puede ser, siempre reacciona, y siempre te aplaudo, vos la hamburguesa la tienes que llevar en auto, en la suerte de todo el año, vos gordo, va a vivir con la hamburguesa hasta los 90 años. No hables de pan casero papá, si a tu garrón, si vos de pan casero te sacan los chicharrones así papá, y por eso no sos mojo, yo soy una flaca de comida, una fábrica de moco va así, por eso, claro que expresate, la fábrica de moco más grande que la fábrica de chocolate, ya te decidieron la película, la entendieron, pero vos al narigón chiquitito, que ella nunca comprendieron, pará pelotudo, si por eso ya estás loca, si vos te pones cuatro, a mi la jeta, pichilla en la boca, te mea solo, pelotudo, queda claro que este derroto mi tía palo, yo te asudo, porque esto va así coherente, narigón, o rejón, re contra frente, pero pará, te lo digo, y suena más elegante, tenés más frente y menos textura que el puente colgante 3, 2, 1